Hola, soy Diki del Solar. Hoy, 8 de marzo, es el Día de la Mujer. ¿Sabías que el único ser sobre la tierra que puede engendrar un niño es la mujer? Shockeados. Y cuando digo mujer, digo mujer con todas las letras. M de mujer. U de uy, qué linda que estás. J de jaguares. E de epa, esa pollerita. Y R de rugby. Y el milagro más grande para una mujer es estar embarazada. Ese es el plan de Dios para toda mujer que camine sobre la faz de Nordel, de la tierra. En mi vida, hubo muchas mujeres que me marcaron. Betty, trabaja en casa hace 17 años. Y aunque todavía no aprendió cuándo termina la barra y empieza manantiales, la queremos mucho. Y como le decimos siempre cariñosamente, Betty, más vale que aprendas a separar la ropa blanca de la de color si querés que te paguemos los aportes. Te queremos, Betún. Pero sin dudas, la mujer más importante en mi vida es la pelota de rugby. Me rodeó de gente con valores. Porque como me dijo el Toro Williams el otro día, si querés ver gente de mierda, andá a jugar al fútbol. Celebremos todos juntos el Día de la Mujer. Porque al patriarcado lo tacleamos entre todos.